Y a las tres... Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los siga cumpliendo hasta el año te vi. Y tres horas para Iola y Kirra, y Kirra, y Kirra, y Kirra. Cuál de los aplausos para Iola. Que los cumpla, que los cumpla. Que los cumpla, que los cumpla. Oye, ¿dónde juegues así, Puca? Oye, ¿dónde juegues así? Ay, qué bonito. Sopla, 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 sopla. Por favor. Cuál de los aplausos. Qué bonito. Qué bonito. Y tres horas para nuestra amiga Iola y Kirra. 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 Son las doce. Y hoy es tu cumpleaños. ¿Qué fue? Todo te felicita, y tu hora está presente. Feliz cumpleaños. Y pensar que en ese día, fue tristeza para mí. Todo ríe, todo canta, para menos felicidad. Yo me quedo muy callado, con mis cervezas en la mano. Vingiendo con alegría. ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Feliz cumpleaños, Viola. Felicidades. Oye, no se como. Caraza, Madrina y Vicente. Justo mañana voy a comer arroz con huevo y me voy a comer comido. Ya son las doce Y hoy es el cumpleaños Todo te felicita Y tú no estás presente Sabes que en ese día Tu tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mí la felicidad Tú me quedas muy callado Con tu cerveza en la mano Y que vengas con alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde está, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Para Vanessa, la solterita de Campoy No te creo, no te creo La más pedida y solicitada No te creo, no te creo, Jochi, no te creo La Virgen dice Uy, uy no En la soledad se encuentra un muchacho En la oscuridad se encuentra una chica Arrebentida de su venida Son cositas en la vida Eso se en los enamorados Si yo quisiera en ese mundo Si yo quisiera solamente un amor Arrebentida de su venida Arrebentida de su venida Arrebentida de su venida Seguido y verteando señora que ha perdido bonitos éxitos Arrebentida de su venida Arrebentida de su venida Arrebentida de su venida La llana es maravillosa ¡Celuz, celuz! ¡Celuz, celuz! Su, celuz, celuz! Fue en paula Que en la oscuridad se encuentre una chica arrepentida de su manita Se ojos quitan de la vida que sucede en los enamorados Yo quisiera que en ese mundo existiera solamente el amor por mí Que se viene que no quede huella, que no, que no Guasá, saludo, guasá, saludo Uy, se viene el guasá, saludo No, lo culo, saludo, se viene el culo, saludo Se viene el paú, saludo ¿Dónde mis amigos? Amigos solamente en la cantina Acá están, acá están En los bares Ahí nos matan los amigos En el día que te encuentras fermo En el día que estás en una prisión Ahí nos encuentran los amigos Solamente los verdaderos están ahí Ahí están los amigos Los únicos que se quedan Los amigos de Catalina Banda ¿Dónde están, amigos? Yo no los veo ¿Dónde están? ¿Por qué volví? Ahora que me encuentro Muy en vivo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos solamente en la cantina Siempre que no tengan dinero para invitar Cuanto tienes, cuanto vale Así es la vida Nada tiene, nada vale Todo es sin querer Cuanto tienes, cuanto vale Así es la vida, no tiene nada, vale, loco es sin querer Buena lucecita, y vamos a la botina de Peña Con sabor, lucecita, la arena y el arroz con huevo Se llama para Marta, buena Marta, como son de cariño, buena Martita Salud, para Vanessa, la Satorita Uy no, lucecita se va de largo esta mañana Y ahí se ven ahí, te conozco bacalao ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? Porque nadie El que me encuentro muy enfermo Me he venido a visitarme Me he venido a visitarme Amigos solamente hay en la pastilla Siempre cuando tenga dinero para invitar ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? Si en la vida no tiene nada, vale, loco es sin querer ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? Si en la vida no tiene nada, vale, loco es sin querer ¡Ay, abrazo! ¡Ay, abrazo! ¡Ay, abrazo! ¡Ay, abrazo! ¡Ay, abrazo! ¡Ay, abrazo! ¡Ay! gris de hoy.